Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu santa voluntad sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos Señor de todo mal. Amén. Credo de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resistió entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que es de ahí a venir con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu santo espíritu y todo será creado y transformado sobre la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a los dóciles, a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los cerrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Señora, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar y merecer las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración a San Miguel Arcángel pidiendo protección. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Señor, reprime, reprímale Dios, pedimos suplicantes y su príncipe, la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos, demonios que andan desesperados por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Señor, en ti confío. Con Cristo todo y sin Cristo nada. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.